Se va terminando el partido. Señoras, señores, ya no hay tiempo para más. Se acaba el juego en el Néstor Díaz Pérez. En la Fortaleza Granate se termina el partido. Cero para la Noce, cero para Atlético Tucumán. Un visiblemente emocionado Juan Pablo Pompei. Le baja el telón a este partido. Allí van los jugadores de la Noce para saludarlo también al árbitro Pompei. Quien le pone punto final a su carrera. Último partido de Pompei que está emocionado. Con lágrimas en los ojos. Se acabó, se terminó. Cero la Noce, cero Atlético Tucumán. Una pregunta para Multiple Choice. ¿Qué fue lo último que hizo Pompei antes de retirarse? Cobrarle un penal a la Noce que no lo pudo concretar el equipo Granate. Esta es una de las jornadas de mucha emotividad para algunos protagonistas. Porque se cierran etapas. Y la de Pompei se cierra la etapa seguramente en lo profesional más importante. De su vida. Ya le vemos charlado con él. Herrera no entiende el momento. Le va a reclamar. No se da cuenta. No sabe. O no tiene ni idea. Y Pompei lo saca. Está emocionado. En fin. En fin.